Vamos a empezar con el ministro de Agricultura, el amigo Lindbergh Cruz, quien garantizó abastecimiento de los préstamos que tradicionalmente se utilizan para elaborar la cena de Navidad y también de Año Nuevo, tal y como nos cuenta en la siguiente historia Laura Guzmán Sirí. Lindbergh Cruz, quien es además presidente del gabinete agropecuario, informó que ese organismo inició desde muy temprano a trabajar para garantizar alimentos suficientes a la ciudadanía a precios bajos y en abundancia. No solamente los productos que aumentan su consumo en la Navidad, como son el pollo, el cerdo, huevos, la hortaliza, la papa, se incrementa considerablemente porque en el país se consuma mucha papa y Navidad, todos esos productos habrá en abundancia en la República Dominicana. El pueblo dominicano no debe temer por el abastecimiento porque se ha hecho con tiempo y con buena planificación. Tenemos un contingente de pollo congelado, tenemos un incremento de la producción de dos millones de unidades más, tenemos también contingente para el cerdo, todo está debidamente reguardado y planificado para que los dominicanos y las dominicanas coman en abundancia en la República Dominicana. Asimismo, dijo que varios productos de la canasta básica familiar han registrado bajas en los precios. Hay producción, si ustedes ven las estadísticas, nosotros hemos incrementado la producción de casi todos los ríos, en hortaliza la duplicamos, en papa un 8.3%, en plátanos que ahora en diciembre hay una ligera reducción por el tema del frío, hay una productividad menor, pero sin embargo hay plátanos en el país, hay muchos plátanos sembrados, vamos a tener abundancia para el año que viene. Estamos trabajando fuertemente también en aumentar la producción de todos los rubros de la canasta familiar. Al participar en la apertura de la Feria Navidad del Cambio con el Inespre, Limber Cruz exhortó a la ciudadanía a acudir a las ferias de productos agropecuarios instalados en toda la geografía nacional para adquirir sus rubros a precios justos. Laura Guzmán Sirí, Central de Noticias. Vamos a otra información muy ligada a esta que le compartíamos. Las autoridades del Ministerio de Agricultura anunciaron que para mediados de este mes de diciembre, que arranca hoy, van a realizar la Feria del Consejo Nacional de Producción Pecuaria en las instalaciones de la Feria Ganadera, aquí en la capital. Durante la actividad, las personas que acudan podrán adquirir diversos productos a precios asequibles. Agricultura dijo que están comprando productos en fincas y en el campo para ofertarlos a buen precio en los barrios del Gran Santo Domingo y comunidades del interior del país.